Música La cloraca así? Ah, no, eso tiene, que nosotros nos mudamos ¿Y las autoridades que dicen? ¿Han venido aquí a ver esta situación? No, dicen que eso va unido allá La verdad es el liceo, entonces tienen que hacer esas zanjas para llevarse a la libertad. Cuando llueve, ¿cómo se hacen ustedes? No, eso se rebota para afuera. Rebozado. Rebozado. La Junta de Vecinos, ¿qué han hecho con respecto a esta situación? No, estamos siempre afanando, pero nunca. ¿Ha venido aquí el ayuntamiento, esta situación, la gobernación? El ayuntamiento no lo he visto. Los periodistas han venido. ¿Cuál es el nombre de esta comunidad? Sevilla Verde. ¿Qué nombre es suyo? Antonio Oliveira.